¿Estás ahí? Están acá, están acá chicos, están acá Dejá, 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 estoy viendo, estoy viendo Están dentro del edificio, dentro del edificio Copy Sí Aguísame si quieres granada, te tiro granada, te tiro granada Correte, correte No entro, no entro Ni explotan granada No lo veo por el humo, no lo veo por el humo No lo veo por el humo Infantería es marido Dale, dale, tiro granada Impacto, impacto, tengo No lo busquen No lo busquen, se da, vio, no lo busques Deja que salga No lo estoy buscando, estoy tirando a impacto Estoy tirando granada a impacto, bueno Gracias Escucha vehículo, brother Ahí de la GMC Creo que va a pasar vehículo por ahí Ya, mantenga la defensa, captura y nos vamos, ¿vale? Eh, tengo que cubrir si esta radio, porque estaba hablando respecto a los ADN, de que las 7 no se que, sorry que estaba haciendo... Me está expulsando ahí. Literal. No lo conozco, ahí lo vamos a guarniar. Bueno, que igual las reglas lo permiten, pero... Es que literalmente, si te morís, te expulsa otro. Es ilógico. No sé a donde tiras a vehículo, no sé a donde tiras a vehículo. Está tirando al helicóptero, no sale a mi niña. ¡Ada, Ligiani! Viejo, no te delates con ese vehículo, ocupa luego cuando consigue batería. Necesito gente acá cerca de la radio para esconder la expo. ¿Vieron en el mapa toda la infantería que hay ahí abajo? Sí, está lindo ahí abajo. Tenemos infantería acá en bandera. Voy a guardar otra. Creo que va primero. No, no palé, no palé, no palé. Dispararon desde el norte. Palea de acá afuera, paléa de acá afuera, vení. No, no me voy a poner. Sí, pero está mejorando. Sí, pero está mejorando. Vehículo, vehículo. Me voy a dejar ponerla, la hueá, con chichotura. Este fue el mar este. Sí, me maté, me maté. や, me maté. Ponga en esta hueá, no. Dale. Y después hay chato, hombre. No hay que apalear para el exec. Venga, vuelvo conmigo y los demás en la camioneta y muevan su ataque La camioneta está inutilizada Me trago, me trago Puta madre, que lo parió Qué pingo ha puesto acá Pero, ¿cómo haces aquí abajo? No sé cómo lo puso, no Tenemos gente cerca acá, cuidado Ah, mirá cómo está puesto Es ligero, se puede mover, ¿no? No es jugable, la bandera está, eh Es jugable Ya tenía gente acá cerca ¿Del norte? ¿Del norte? No sé Uno conmigo Uy ¿Quién te bajó? ¿Dónde está? No sé Cuidado, no te pegó Está al lado tuyo, weón ¿Está grande? Está, está literalmente detrás de la muralla, dentro de la bandera Está en el edificio amarillo 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 ¿Y Amazon? ¿Está en el edificio amarillo Uy, qué tiro me dio No sé, es el que lo mató Fui yo, fui yo, perdón, perdón, perdón Ah, fuiste vos, ah, bien ¿Quién está en el edificio? ¡Uff! Ah, no Abajo, abajo, abajo Está arriba, está arriba, está arriba ¿Arriba todo? No, 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 no ¡Está allá! Me va a agarrar, si no falta alguna ráfaga Derecha Derecha, derecha acá No cargas la mierda esta, boludo Vale Vale Vale, vale, vale Me viene de mica ¡No, no, no! No se puede, boludo No se puede, matá y pale al mismo tiempo, amigo No se puede No se puede ¿Me podrán matar? Yo te mate a vos. Vamos a recuperar la radio. Puta a su madre. Está muerto, está muerto. Matamos mutuamente. ¿Alguien subiendo? Listo. Eso de que carga cada vez que saca el granadero. Que arretante. ¿Puedes poner un camión para salir? Si. Vámonos, 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 vámonos. Es igual. Paul, subiste y llevaste literalmente el hoyo. No, 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 no. Veo todas las armas que hay, boludo. Acá. Pero. Seguro. Ya. Toda la defensa. Me aburrí. Toda la defensa. Dale, salgo ahí. Salgan en defensa y cuiden bandera y la radio. Salgan en defensa y cuiden bandera y la radio. Dale, no, no. Los que estén muertos. Los otros vuelvan a defensa. ¡Suscríbete! 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 El vehículo acá eh Sobre un dedito Va tirando humo, hacia el este . . . . . . . . Eso, bajaron el vehículo. . . . . . . . . . Copy, voy por atrás. Me quería cuchilla el puto. Ahí se subo. Creo que están acá arriba. Voy a dejar un logístico acá. Vamos a nuestro. ¿Qué le dimosca esa? ¿Dispado o no? No. 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 El centro. A ver qué nos lleva al norte. Cierre enmarcada, marca de observación Me lo negocio del del este eh ¿Tenemos ingenieros a alguien que palie rápido? No No, no encontré fuego azul Me espejo uno acá, que me vale esa Vamos gente, que viene infantería Ahí llego, ahí llego El ingeniero está arrancando el pingo Ahí, en esos puntos hay que paliar Vale, esto acá Ahí la estamos capturando Balean esta hueá No, no, no No, no No, no No, no No Valean esta hueá Valean esta hueá Mal publicado esto, no tiene rango de visión esta arma Vale, vale Eso está como el orto Sí, sí, pero es que no se le viene a la noche. Tentamos nuevamente ahí y bajamos a la defensa. ¡Cóxeme, marca! ¡Cóxeme, marca! Veo un montón de infantería. ¿Dónde, pa? ¿Dónde? ¿Dónde? Un escuadrón completo enmarca, bravo. Ah, de ahí vienen, tu hijo de... Vamos, vamos, vamos. No. ¿No querés que se hace la radio mejor? Quitamos la radio o no? Límpienme esa zona y traten de buscar si es que tiene algún jab. Vale. Están pasando acá el edificio verde. Uy, se tiró. Pasando el edificio verde, chicos. ¿Dónde, dónde, dónde? Tira el humo, tira el humo a la calle, eh. Ahí frente, ahí frente de la... de la... de la cama. Hay gente... Por ahí se latina. No hay gente... No hay nadie... Solo hay una bocha ahí, boludo. Y para. Suprime, suprime. Suprime que me curo. Son dos, son dos, son dos. Dos, tres vi, eh. Ah, hay otro. Hay un... hay un cadáver. Ese lo maté yo. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Tienes que tirar... Tienes que tirar ahí donde lanzó... Tienes que tirar Granau, eh No hay médico Ufff ¿Qué cierto? Me tiró ¿Qué tiene adelante? ¿Un vehículo? ¿No? Es mal cabrón Sí, aparte de Infantería no Este bravo pues sí, lejamos Que está allá... Sí, hay mucho Infantería en Bravo, eh Está bien, está al sur Maldaron a uno de las minas, está al sur Uy, es muy débil la defensa nuestra, boludo De abajo Y Oh 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 Seri, ¿me escuchás? Tenés uno en el tanque, en el tanque ese que está destruido ¿Por dónde mierda se sale acá? Y eran tres, boludo, ahí No lo había visto ¿Tienen algo ahí? ¿Puedes ver? Ah, está en el FOB, mirá Nos maté Nos mataste ¿Nos mataste? Dale, es del FOB Sí, es que estaba adentro del muro ya Dale, dale Aquí hay más gente Paleado, ayúdame Palearon todo acá Por aquí entra ¿Ya está libre ahí? ¿En ese estamos? Parece que sí ¡Ay, amigo! ¿Dónde está? ¡Una! ¿Dónde vas? Busquemos la radio Bájenlo un poco, bájenlo un poco ¡Valía! Gente, gente Me pegó en la T, pero ya lo mató Me pegó en la T, pero ya lo mató Busquemos la radio Valeo, pelota, que busquen la radio Murió, murió La sacaron, eh Sacaron ellos la radio Sí, sacaron ellos Copy, copy, copy ¿Qué nos pegó en la T, pero ya lo mató en la T ¿Qué nos pegó con esto? ¿Una T? No sé de qué nos pegó, boludo ¿Te mataste, boludo? Alía, alíao Alíao No te veo no asiento Vamos, limpiamos la bandera, boludo Vamos, yo me voy Yo me voy, yo me voy con ustedes ¿Puedo entrar, boludo? No, no me voy más asiento No me voy más asiento No me voy más asiento, creo Oh, la p... ¿Puedo ver qué pedo? ¿Te la vio o qué pedo? No me voy más asiento 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 Hay una pasadita acá. Es como internet. Hay una barridita. Voy a poner un rally acá. Que piliada. Que piliada que tuvo esta bandera. Vamos a tenerles el cargo y ven regalos. Si te baja... Baje la atea nomás, si, si. Ahí está la bajada, perdón. No, no, la volada. Super mi, super mi, super mi. Bajo, bajo. Les tiramos, les tiramos. Ah, está en la casa, está en la casa. Lo vi, lo vi. Está en la casa, segundo piso. Estoy cargando la... Dale, dale, recarga, recarga. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. No, no. Eh, tengo un lobby en un antiguo hospital, lo que... Miren humo boludo, usen el humo Miren humo boludo, usen el humo Buenisima Olbrex Tuve bueno